Cerca de las 19.20 horas de este miércoles 1 de julio, se registró una fuerte movilización policíaca debido a que habían lesionado a un masculino de aproximadamente 28 años de edad en la calle Guerrero, casi esquina con la avenida 17 de junio del municipio de... ¿Por qué solamente mirando, maldita señora? Pues aquí está expresando que por qué solamente miran y que no dan referencia de él con los presuntos agresores, así que amigos esto es lo que ocurre en estos momentos y bueno pues aquí estamos llevándoles esta información y bueno pues mucha gente aquí a la expectativa, lo que nos reportaron fue que hubo diferentes detonaciones de arma de fuego, es una tapicería al parecer, aquí verificamos esta situación y bueno pues ustedes pueden ser testigos de todo esto que pues se ha presentado, así que muchas gracias por... Un hombre de sudadera de color verde se les acercó, por lo cual aceleraron su paso y al llegar justamente a donde se encuentra una tapicería, el sujeto le disparó en al menos cuatro ocasiones a este joven que quedó mal herido con disparos de arma de fuego. Elementos de la policía municipal y paramédicos de Cruz Roja acudieron para atender y valorar a este joven quien fue trasladado al hospital integral mientras los uniformados montaron un operativo de búsqueda para dar con el presunto responsable. Más tarde arribaron elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal, mismos que al tener conocimiento que el joven lesionado estaba en el hospital integral, custodiaron la zona para evitar otro ataque en contra del joven lesionado. Ya por la noche, familiares de quien en vida llevara el nombre de Roberto de 28 años de edad, recibieron la noticia de que había perdido la vida a consecuencia de los impactos de arma de fuego que había recibido en la calle Guerrero. Finalmente, personal de la fiscalía acudió para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cadáver. Para Línea Directa, informó Oscar Salas.